Al tener conocimiento que la red de jóvenes voluntarios de San Martín vienen pasando algunos inconvenientes para poder alimentar a los familiares de pacientes COVID internados en el Hospital 2-2 de Tarapoto, esta mañana las integrantes de Manos Unidas llegaron hasta el lugar con más de 50 platos de escabeche para entregar a todos los que se encontraban al frontis del mencionado nosocompio. ¡Gracias por acusar tu luz! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por acusar tu luz! Silvia Mosqueda, familiar de uno de los pacientes de la COVID-19 agradeció a la Presidente de Manos Unidas quien junto a su asociación hacen lo posible para apoyar a las personas más necesitadas. Yo ya estoy acá ya meses con mi hijo, que quiero un trasplante corazón, es para él, me estoy meses acá y gracias por colaborar con la señora, siempre le veo por la noticia que sale gracias señito por traerles un plato de comida para todos los que somos de lejos y gracias también acá que nos brindan un agüito, un plato de comida ellos nos dan lo que vienen a apoyar acá, yo estoy meses sufriendo con mi hijo acá él quiere un trasplante corazón, es para Lima y que pase esto para ir a Lima sí señor, alguna persona quiere apoyarme para la medicina de mi hijo gracias, le agradezco bastante a Tarapoto que me están apoyando me están apoyando con la medicina de mi hijo, gracias yo vengo de Juanjui, mi hijito se llama John Alexander Tenazoa Mosqueda ¿Cómo ha visto acá la gente solidaria en Tarapoto señora? Sí, buena gente son, sí yo me he ido por el mercado, me he ido a las bodegas, a las tiendas me han colaborado por la avenida también, me han colaborado si las personas quieren colaborarme, que me apoyen yo ya salí por la televisión, me han venido a apoyarme acá ¿Acá también un plato de comida? Sí, acá también nos brindan un plato de comida y gracias, siempre le veo a la señito por la tele muchas gracias señito, muchas gracias por apoyarnos que somos de lejos Es una gran ayuda Sí, una gran ayuda para nosotros, para todos que vienen de lejos yo más soy hombre y mujer para mis hijos y tengo dos pequeños y acá siempre me dan para llevar también Buenas tardes, pacame su colita para pasarnos, por favor Acá, por lo menos estaremos con más 200, 300 por lo menos Sí señores, gracias también a ustedes que vienen a televisarnos Por su parte, Miriam Pichiraza, presidente de Manos Unidas dijo que al enterarse de la situación que la red de jóvenes voluntarios viene atravesando hace más de 15 días, determinó, junto a su organización, gestionar platos de comida Sí, de verdad Para que pasen a almorzar, por favor Fue muy triste el día de ayer saber que todas estas personas que vienen de lejos, del interior del país de los centros poblados más alejados, del Bajo Guayaga también de la parte norte, que están viniendo de Nueva Jajamarca, Rioja donde la enfermedad está avanzando terriblemente de Soritor, de todos sitios, hasta de Naranjo se están trayendo acá en Guermitos Entonces, nosotros nos hemos preocupado ayer porque vinimos a hacer una labor social para un bebé y nos encontramos de que no tenían para almorzar esta pobre gente Hemos sacudido, como siempre, y Dios es tan grande pero ahí están los empresarios que siempre nos ayudan Esta vez tenemos que agradecer a la señora Hilda Alegría a la familia Escalante, que nos están ayudando esta vez con el almuerzo a negocios también, Toño, que realmente todos suman, suman y vamos haciendo esta actividad Por favor, no dejemos de ayudarles Ellos están acá tensos, sin tener ni siquiera un sol Muchos de ellos hasta allá llevan más de un mes esperando realmente la recuperación de este encuentro Finalmente, la Presidente del Comité de Damas instó a la población y empresarios a seguir apoyando a esos jóvenes que no solo dan alimentación, sino también medicamentos Por favor, ayuden, nos sigan ayudando para que nosotros también les traigamos un bocado de comida Por esta vez, agradecer a Dios y a todos los que nos han ayudado Algunas de la mañana también avisaban que no había para desayunar Sí, no tenían desayuno de ayer ni hoy día Y realmente eso es bastante triste Bastante estar en una ciudad donde no tienes familia, amigos Entonces, estar acá bajo la carpa soportando lluvia, sol, frío Entonces, por favor, llamen a manos unidas a aquellos que quieran ayudarnos Ya venos que nosotros estaremos prestos a poder hacer lo que siempre hacemos Y lo que más nos gusta hacer ¡Suscríbete al canal! Gracias.